Nivel 8. Clase 34. Maravillas y milagros en conferencia en Georgia. Parte 1. Clase 34. Maravillas y milagros en conferencia. Clase 34. Maravillas y milagros en conferencia. Clase 34. Maravillas y milagros en conferencia. me escogió para fundar este ministerio para dirigir este ministerio de liberación y sanidad si en su misericordia en su misericordia, en su gracia no fue nada planeado por mi planeado por el se fue por el gracias por estar aquí sintonizado y gracias a los que he madrugado para estar aquí conmigo hoy hay muchos conectados sobre todo la gente del equipo, ya del equipo que pertenece el equipo de Cristo libera, que está a nivel mundial vamos a ver si lo consigo aquí como siempre comenzamos 8 en punto, bueno a veces a veces nos demoramos un ratito más problemas técnicos, cosas así, pero procuramos estar aquí puntuales, para la obra y gloria en nuestro Señor Jesucristo primero lo que para la primera que se conectan primero hablamos un poquito sobre lo explico como trabajamos acá le hablo un poco sobre liberación aunque hay un poco de cambio hoy porque hay una intervención de un pastor que donde fui en Georgia a salud al hermano Hugo Camaliel está conectado el hermano Iván también se ha conectado Hugo se encuentra en Salvador hermano Iván se encuentra en en Canadá hermano Carlos Bocanegra se encuentra salud se encuentra en México y así muchos ahora mismo muchos hay Roberto Samira Kike Enrique Robert hay muchas horas así que hermana Elsa bueno patrogenio hermanos estos hombres madrugan aquí para estar siempre aquí puntual aquí estas personas y gloria por eso bueno aquí son las 8 de la mañana no sé allá en varios países bueno las horas son diferentes unas son las 12 11 a madrugada total pero aquí estamos así que hermanos gracias ser mucho conectado aquí hermanos grandes cosas el señor hizo en Georgia vamos a continuar lo que la obra que hizo el señor porque el señor le le place él le gusta que nosotros glorifiquemos siempre lo que haga incluso mucha gente llega a los pies de Cristo a través del testimonio ok entonces importante importantísimo eso la hermana Ingrid saludos a la Ingrid que tengo a la gente conectada ahí perdónen si no un saludo porque toma era bastante pero aquí estamos entonces aquella persona que primera vez habla un poco sobre este programa habla un poco sobre liberación ya segundo ahora sí mando palabras de liberación oración de liberación en donde tremendas cosas Dios hace a través de la palabra hermanos mucha gente han sido sanada liberada en ese momento que está obteniendo esto ahí incluso desde ya este momento para que usted empiece a escuchar escuchar aquí el programa usted empieza a liberarse me ha comentado mucha gente saben a liberarse liberarse cada vez más liviano empiezan hasta abastecer muchas cosas hasta vomitar mucha gente esto para siempre la gloria de Jesucristo entonces luego el último se habla de un pregunta y respuesta una cuanta pregunta que me hacen ahí esto es lo que es la correcto grandes cosas y el señor antes de entrar en materia ya quiero decirles de que los que están ya en el equipo liberación ahora después del programa o media hora después se conectan por sky y vamos a tener una pequeña reunión por sky incluso les invito a aquellos que no no participan en el equipo de liberación de Cristo libera si usted ya tiene un llamado para eso y ya está haciendo liberación y está en las doctrinas es buena doctrina la palabra de Dios se puede comunicar con nosotros para si lo integramos acá el equipo tenemos un equipo cerrado de eso de liberación a nivel mundial el señor una de grandes cosas la visión se ha estandido se ha organizado grandemente tenemos ya ustedes ven la página de internet cripto libera punto org ahí está la visión nuestra de tremendas cosas está haciendo grandes cosas como organizado ya por países tenemos mucha gente en varios países hoy en día quiero ver creo que el sonido va a estar bien incluso voy a probar el sonido acá porque no tiene oportunidad de probar el sonido pero atrás no ha habido quejas así que está el sonido bueno a ver hermano iván hugo a ver cómo tal como tal pues me puede escribir ahí como está el sonido bien mira lo que dice aquí la palabra de dios que aquí se quiere rapidez cuando jesús volvió envió a los a los 70 a darle a echar a echar gracias hermano iván gracias hermano iván correcto a echarle a expulsar demonios y todo eso le leo por la autoridad en un jesús dice una palabra aquí dicen en lucas 10 17 se volvieron 70 con gozo diciendo señor a un demonio se nos sujetan en tu nombre en tu nombre nombre de jesús y les dijo eso yo vi a satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de apoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará hay una tremenda verdad que es un otro nos da un tanto al 70 y también a su iglesia porque se lo intenta presentar incluso representan su iglesia a su iglesia nos dio poder potestad o poter de vivir serpientes y usar sobre el pobre enemigo no dio totalmente jesús en su nombre claro que él aquí no hace un statement y eso es una 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 clave de una claridad y una aclaración y esto es muy importante con otro conocerla que dice él pero no hay un pero pero no regocije es de que los espíritus se resueltan sino regocijados de que vuestros hombres nombres estén escritos en los cielos entonces si por ser demonios es sencillo en el nombre de esos no hay problema en eso y todos los trámites muchas veces pero dice que hay que tener cuenta de esa primero que tenemos salvación lo que es un hombre escrito en el libro la vida de nacer y echarse fuera demonios para la salvación que esté alegrarnos porque estamos escrito un libro es decir hemos alegrado bastante incluso ahora jesús dice yo te alabo o padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste es ahora esta palabra que es clave estas cosas de los sabios y entendidos tremendo y la revelado a los niños si padre porque así te agradó tremendo aquí nos dice estas cosas que se le ha revelado a los como niños a los niños todos son niños son niños cristo jesús dice la palabra diosa si no entra si no son como niños entre reino de los cielos entonces a la gente no nos reveló esto a la gente sabia inteligencia a los entendidos que creen que saben todo qué tal no nada no tiene nada que ver con este cuento nada sino nosotros jesús lo dijo ahí actualmente ocurre eso nosotros escogido a nosotros hay una forma que que ni por ahí pensaba hermano persona que no yo no era una persona que nada totalmente nada y no escogió siempre eso entonces en nuestro poder y potestad esto estamos viviendo en otro acá en este ministerio esto es lo que estamos viviendo en este ministerio el poder del señor el poder señor y voy a decir a ustedes a él aunque gracias hermano bueno juan silvana habiendo todo perfecto hay mucha gente conectada aquí por es que ahora pueden contar por es que impuestos y por es que yo que está bien estoy grabando ok y malante por 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 ejemplo pasa más grande por whatsapp la ante continuar debe recordar siempre la guía la guía de nuestras conferencias y bueno una de las guías pero correo todo está extendido en los libros que tenemos nosotros disponibles el otro libro son muy importantes para ustedes hermano para el pueblo de dios muy importante hermano tremendo al guía para hacer liberación hermano y conjunto con el manual y tenemos otro libro que es el libro de enfermedades que aquí se me agotó no tengo que tengo que pedir más porque ahora que estuve en lloría todos se agotaron por estos tres libros más son clave para ustedes hermano esto es para el cuerpo de cristo créanme créanme que es muy clave estos libros hay mucha información valiosa y del cómo expulsar demonios la forma en que yo uso acá como crear equipo liberación todo es más muchos de ustedes ya están haciendo liberación a través de los libros con el poder de jesucristo lógicamente porque el todo lo hace él con el poder de él entonces esos libros hermano les recomiendo que los los quiero lo más pronto posible vamos a colocar que yo estuve en georgia en georgia en el 30 georgia y el dios se glorificó grandemente ahí grandemente ahí vamos a un testimonio de eso pero ahora quiero mostrarles a ustedes algo de él el pastor de ahí mi hermano javier que incluso a la noche me dijo que ya que estás mirando para si vuelvo otra vez allá por pronto salga en esto va a ver porque esto es grande lo que hizo dios ahora te van a ver el man el hombre la manera en que él el por qué fue que por qué fue el que me invitó allá porque quiso que yo fuera allá aplicarte como aplicar como fue que empezó todo escúchono por favor es muy importante lo que el pastor habla este patrón un patrón humilde déjeme decirle hermano diseñor que honra honra al que dé honra la humildad con rala hermano la humildad contra una persona humilde hermano power más tremendo hermano es un patrón muy humilde que otra escuchar incluso una ya uno hicieron la persona que es humilde o no humilde una arrogancia y este hombre hermano la familia de los líderes que están ahí jugado tremendo tremendo y tengo tiene un líder tremendo escuchen ahora a al pastor el por qué fue que cómo fue que empezó todo escúchono por favor gloria en nombre de jesús dios les bendiga a todos los hermanos y amigos pastores líderes miembros en general en todos aquellos lugares donde este vídeo pueda llegar mi nombre es javier bustillo pastor de la iglesia cristiana roca de salvación aquí en atlanta georgia el motivo de grabar este corto vídeo es para dejarles saber qué hemos tenido este fin de semana pasado a nuestro hermano roger con nosotros y dios ha hecho cosas maravillosas a través de la vida de él yo lo ha usado tremendamente trayendo liberación y sanidad a muchas almas y reconozco lo mucho que que necesitábamos esta bendición ya que quiero relatar un poquito así breve como empezó todo un día venía de predicar en uno de los grupos de crecimiento que tenemos en la iglesia y pasé por un lugar aquí donde nosotros vivimos donde a muchas personas caminan hacia ese lugar es un lugar que aquí le llaman un lugar de espantos cosas así que pasan en el mes de octubre por acá y yo le pregunté al señor que qué pasaría con todas esas almas que caminaban hacia ese lugar y otra de las preguntas que yo le hacía a mi señor era señor porque esa gente invierte en dinero para poder entrar a ese lugar y como ellos también buscando desesperadamente un parqueo para poder dejar sus autos sus carros y luego caminar a veces hasta vamos a decir si es posible en media milla o tal vez menos para poder llegar hasta ese lugar y para encontrar o buscar encontrar algo ahí y yo le pregunté al señor que por qué la gente no hacía eso para poder llegar a las iglesias y tener eso de poder hasta esa desesperación ese deseo aún de pagar por un parqueo hasta 10 dólares para poder caminar hacia la iglesia la gente no lo hace para llegar a la iglesia pero si lo hacen para llegar a ese lugar y yo le preguntaba al señor qué pasa señor por qué esto y el señor en esa ocasión inmediatamente me dio una respuesta y me dijo el señor qué tienen ustedes que ofrecer e inmediatamente cuando dios me dio esa palabra empecé a llorar llegué a mi casa ese sábado y lloré lloré delante de la presencia del señor le pedí perdón al señor y le dije también al señor que que entonces nosotros que nos diera algo para que la gente pueda llegar a las iglesias porque la gente está llegando a las iglesias y en las iglesias ellos llegan con muchas ataduras con muchas cadenas ellos llegan a las iglesias y escuchan el mensaje y ellos saben que es verdad pero y luego algunos reciben a Jesús pero no pueden mantenerse ahí porque traen muchas ataduras y luego también mucha gente llega buscando sanidad a las iglesias pero en las iglesias no hay sanidad no hay liberación no hay sanidad entonces yo me preguntaba por qué y dios me respondió ahí así que empezamos nosotros ese mes a clamar a clamar a clamar todo ese mes de octubre en ayuno en oración clamando a dios porque dios nos mostrara algo y que nos y que pasara algo en la iglesia y de pronto empezamos a tener servicios muy bendecidos por la presencia del espíritu santo de tal manera que en ese mover del espíritu de dios empezaron a manifestarse también algunos espíritus algunos demonios ahí en algunas personas y cuando pasó eso entonces nos dimos cuenta que algo pues estaba pasando ya algo estaba sucediendo ahora vine yo como pastor y empecé a orar al señor y el señor danos sabiduría para poder lidiar con todo esto porque sabemos que así como dios es real también satanás lo es y que así como los ángeles son los ángeles son reales también los demonios los son y nosotros no podemos ignorar eso y no podemos ignorar lo que dice la escritura que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo porque el enemigo tiene dormida a la iglesia la tiene ciega no puede ver no podemos ver la obra que satanás está haciendo en la iglesia para detenerla para que la iglesia no se levante en el poder del espíritu santo y pueda ver ese avivamiento hermanos y pueda ver esa bendición esa libertad de verdad en el pueblo de dios de disfrutar ciertamente la plenitud de jesucristo y por lo tanto hermanos dios me guió en lo que yo estuve orando y clamando a dios por sabiduría para que y por presencia de él y dirección de él a través de su espíritu santo dios me guió a este ministerio del hermano roger muñoz el ministerio cristo libera y empecé ahí a buscar y a darme cuenta a buscar información y a darme cuenta de cuantas cosas de lo de la glorioso de las maravillas que dios ha estado haciendo en la iglesia aquí en la iglesia cristiana roca de salvación así que hermanos pastores líderes yo les animo en el nombre de jesús a que abramos nuestros ojos a que clamemos al dios vivo que nos muestre que nos revele lo que nosotros vamos a hacer para que nuestras iglesias empiecen a levantarse libres libres completamente libres libres de toda atadura del enemigo libres de amargura libres de rencor libres de resentimiento libres de brujería libres de hechicería libres de un montón de pactos hay gente que está pactada y no lo saben libres de todas esas cosas hermanos lo hemos podido ver con nuestros ojos aquí en la iglesia cristiana roca de salvación el fin de semana pasado que estuvo nuestro hermano roger con nosotros de como hay tantas ataduras en el pueblo de dios y nosotros muchas veces no nos estamos dando cuenta pero es tiempo que en el nombre de jesús de nazaret abramos nuestros ojos le permitamos al señor que abra nuestros ojos espirituales y podamos ver todo este trabajo del enemigo del maligno en la iglesia y que en el nombre de jesús nos sacudamos a todas esas cosas yo mismo como pastor he recibido una gran bendición en mi vida había muchas cosas en mi vida también que estaban estorbando que yo no sabía que yo venía lidiando con ellas desde mi niñez maldiciones que vienen y no nos damos cuenta y las cargamos y sufrimos y pasamos cuantas cosas en la vida pasamos cosas que no quisiéramos haber pasado porque sufrimos muchas cosas diferentes cosas que pasaron en nuestra vida y las veníamos arrastrando y estamos en el evangelio y las veníamos arrastrando sin saber que muchas veces hay cosas que vienen aún de nuestros padres de nuestros abuelos que se pasaron a nuestra vida y por eso nuestra vida ha sido a veces hasta un fracaso a veces una vida muy raquítica en muchas situaciones y nosotros no sabíamos porque pero ahora gloria al nombre de Jesucristo Dios nos ha mostrado todas estas cosas y nosotros por eso ya no nos vamos a quedar callados vamos a predicar vamos a seguir predicando este evangelio el evangelio de verdad el evangelio de la salvación el evangelio que liberta a los cautivos y que sana a los enfermos y sobre todo el evangelio que nos ofrece el camino hacia la vida eterna a través de nuestro señor y salvador Jesucristo Dios me lo bendiga yo estoy feliz tengo mucho gozo en mi corazón por todas las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Dios seguirá haciendo a través de nuestra wow tremendo hermano tremendo esto hay que escuchar esto hay que escuchar la palabra del nuevo pastor lo que como fue que sucedió todo esto como fue que llegó como fue que el señor orino señor lo conectó a este ministerio a través de un clamor a través de buscar la verdad de verla comparar que está pasando que está pasando porque la gente va a ese lugar hasta pagan parqueo y pagan hasta viajan y la iglesia que tiene algo más que ofrecer que lo mejor del mundo tiene que ofrecer la perla no lo está yendo y esa pregunta que él se decía la respuesta que él tuvo que tienen que ofrecerme que tienen que ofrecerme la verdad tremenda no tremenda hermanos que tienen que ofrecer tremendo que tienen que ofrecer hermano por eso el señor lo guió ahora la palabra de Dios es clara hay poder y autoridad en nosotros y Jesús llevó todo en la cruz del calvario él llevó nuestras enfermedades maldiciones todo Jesús lo llevó en la cruz del calvario es una verdad cierta es real Jesús pero el pueblo ya está dormido pero precisamente se ha levantado Dios en el último tiempo a este ministerio Dios se ha levantado en el último tiempo a este ministerio ha levantado este ministerio para eso ha levantado y esto va esto va a crecer más aún más y más va a crecer va a crecer más más y más esto acá porque es la obra del señor de Cristo en nuestro señor Jesucristo vean gracias al pastor por dar su testimonio así dar su testimonio ese va a crecer mucha gente sobre todo muchos pastores le va a abrir los ojos abrir los ojos y ya no hay excusa decir que creo que ya porque el señor ya el señor ha mostrado con este ministerio y hay muchos testimonios hay más de 3.000 videos en YouTube hay traje de internet conferencias gratis todo todo tenemos los libros incluso aquí están los libros el video de los libros tenemos los libros tenemos todo el señor ha hecho todas las cosas ahora para que nosotros con acá aún la verdad hermano es necesario es necesario es necesario es necesario para que nosotros nos sigamos y y nos sigamos y nos sigamos nos sigamos